A ver, Tocayo, gracias por la invitación, la verdad que es una cosa que después de poco hablar, pero teniendo de tu mano la petición, no me quedaba más que decirte que sí. Me lo invitaron a un programa de obligatorio y me dice el profesor Dara que no, que no está muy claro, porque el día jueves prácticamente hubo la dinámica de Tremontes, y ahí lo bajaron concentrado casi dos meses en el plaza de Avasaya y en el norte también, y ahí habría representado un ángel mundial sub-17, que es el primer lado del pacto ciudadano. En la América llegué a manejar el tema de las diversiones, empezamos a mirar que había un trabajo con William Rodríguez, había traído todo el esquema en Aya, Duranda, teníamos convivisiones de las Torres a Carlos Guillermo Pobano, estaba mucho técnico en esas categorías importantes. Después de eso, nosotros tuvimos la fortuna de llevar al hijo de Ticomano Plus y a Johnier Montaigne, que Johnier no nos deja poner un tema, una gran y sin igual que le hicieron, un tema psicológico, y era el hijo de Ticomano, que tuvimos muchos años de un plaza. Y vendimos más o menos un tamaño de 30 jugadores en ese periodo de tiempo. El castillo, el centro de Francio Oviedo, perdón, gol. El centro Oviedo, con una trapeza lo hicimos directamente en los países, directamente con América de México, con un intermediario, luego hicimos la de León de Reyes. ...de Colombia, un recibimiento sensacional con América de Cali. El rival de River esta noche, aquí en Colombia estamos, en una noche realmente extraordinaria. Luego hicimos, cuando tuvimos un poco libertad del pecoso, vendimos aquí, ya vendimos a Copay. Antes de eso, hemos tenido las remuneraciones de Zambrano, a Leia Quinto y a Topérez. Después vendimos de Cona a México. Después vendimos a... Nosotros vendimos, el primer jugador que Colombia vendió, que el pueblo peruano compró, fue Javier Ferreira. Pero uno compraba jugadores, compraba Javier Ferreira por 660 mil dólares de esa época. Un dineral. El año era un jugador que... Los dirigentes se molestaron cuando hicimos la acción de Ponte de León de Alta. Alasí, recuerdo que compran un jugador que con México en la B, por 100 millones de pesos era un dineral. Y eso pagó América por ser jugador en su momento. Era un jugador que para esa época era un jugador putoso, pero al final un jugador que se le dio por 3 millones de dólares. ¡Gol de Guigo! ¡Pasión! 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 Yo digo que Guigo nos sacó el japonés solo. Pensé para lograr. Además, hizo un golazo al campeonato de Cali, que era el pulpo báquer. Que lo tiró con un mérito y la corrupción la metió allá. Esa era la democracia. Meter la pelota al fondo. Y este es un golazo. ¡Qué golazo el del Guigo! Es un golazo. Cuando mejor jugaba el Deportivo Cali, el Guigo más... Bueno, vienen semestrales. Y los técnicos al final del año les decían dentro del proceso, de estos 25 jugadores, 20 continuas de estos 5 no funcionaban el proceso. Y esos 5, lo que realmente decían es que todos los técnicos se aprobaban que esos 5 se fueran o no se fueran. Era un consenso. Y en el caso de allá era un consenso una vez donde se iba. El doctor era el profesor Fernando Cuadros. Sergio Palmira. Y yo era el profesor. A mí me da mucha pena por eso. Eres goleador. Alberto ha llegado de España. Ha hecho una especialización en psicología. Y estuvo con nosotros ahí. Fue un gran trabajo que terminó en la postre. Dándole la posibilidad de guiar el equipo. Profesionalmente. En el año 2004. Hasta el año que yo estuve. Que yo estuve el tamaño desde 2005. Dijo el equipo Alberto cuando ya me fui en América. Pero fueron 10 años muy lindos. Donde crecemos mucho a nivel personal. Y mucho a nivel profesional. Y ahí me voy a hacer un diagnóstico deportivo de Santana. Y me acuerdo que yo durante 3 meses presenté el informe. El presidente me dijo, espérame una media hora. Tiene una entrevista así como estamos nosotros aquí. Y a él le preguntan. Que cuál fue su mejor contratación. Porque Santana volvía a la Copa Libertadores después de 26 años. Y él dice que me ha dado cuenta. Que se queda conmigo 3 años. No le ha dicho nada. Y ahí me quedan otros dos. Me contatan por 3 años. Y al año y medio siguiente. Él tiene problemas jurídicos. Y me ofrece la presidencia. Y después de un año me voy a hacer. Un año. El destino. Me encuentro con el doctor Juan José Bellini. Y en ese momento. El doctor Bellini lo nombran. presidente de la federación de fútbol y él se trae la federación en lo que la parte de mí de arriba a la ciudad de cáliz realmente me llevó a cuidar la casa donde él iba a hacer la oficina de la federación esa es la realidad ya yo era asistente de la señora selina que era la sanitaria negativa y yo selina me dejaba un computador prendido era de oeste de esa época yo me trasluchaba con un libro que veo ese y autodidácticamente aprendiendo así ha venido a la ciudad y creamos el primer departamento de transferencia de la federación en esa época en el año 90 y 90 por qué llegas al junior? por Hernán yunice porque cuando yo entré en la federación que al inicio en la federación era la universidad de todo un poquito y Hernán era vicepresidente y en el año 2000 cuando yo entré a tu hijo el presidente de la federación que me invita a que lo acompañe como el gerente de la federación o como el delegado de los partidos Hernán era también en vicepresidente y hicieron los premios post colombia rebota en el año 2006 y cuando yo llevo al club que debutaba dentro de los premios estaba Hernán en la misma mesa y Hernán me dice ¿es que es el café? y dije sí me dije diré no porque yo no voy a cambiar un poco yo no voy a dejar de ser de una de la familia yo no voy a ser de un grupo olímpica y me llamaron el 21 de diciembre a la oficina de serpiente yo entré y estaba mucha gente de la familia Chá y muchos dirigentes me dijeron bueno hablé en 25 minutos se paró uno de ellos y me dijo bienvenido en el mundo olímpico y está contratado yo me crié me eduqué en los años en primera y secundaria en la mitad de la mayoría cuando lloría y en la vuelta subía a un metro era que sacar de la casita el agua pero bueno ahí ya el barrio es distinto hay problemas como tenemos en todas las ciudades del país en los sectores vaginales un poco más y sí allá empezó la famosa verbena y la lechona que es el torneo de la lechona al comenzar a ir a algunos jugadores que ya que iban en su época de vacaciones o iban terminando su cajera ¿Qué pensabas cuando te inundabas esa casa en un piano y te vas a correr de eso? y por tanto me acuerdo más que mis compañeros de infancia y los que no se murieron o no mataron que me llaman un mano a paso entonces siempre digo por Dios gracias a Dios que me haya eliminado, me haya guiado por el camino que me ha llevado a mi sol El Hueso Calibre